Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Viene Titán, que todo lo puede Viene Titán, que todo lo puede Viene Titán, que todo lo puede Viene Titán Viene Titán Viene Titán Viene Titán ¡Vamos! Gracias por ver el video.